El primer partido en casa es nada menos que ante el Real Madrid. El estadio presenta un lleno a rebosar con la grada de lateral recién estrenada. El conjunto madridista se impone por dos goles a uno. Amancio para Anzarda. Una fuerte entrada de Venegas a Amancio. El árbitro Oliva pide calma. En esta jugada el balón le llega a Requejo e Ignacio Zoco corta sin complicarse la vida. Saca rápidamente el Burgos y enseguida veremos a Aitor Aguirre que jugó en el Burgos solo esa temporada y marcó cuatro goles. García Ramón en la portería del Real Madrid. El Burgos perdió dos a uno. Esta es una falta de Tauriño a Aitor Aguirre. 0-1, 14 minutos, gol de Anzarda. El primero que marca en el Madrid. La Cámara del Cine solo pudo recoger en ese momento. El empate a uno llegó cuando se iba a llegar al descanso. El empate del Burgos. Una falta contra el Madrid. Rechaza García Ramón. Tira Requejo y Benito no puede impedir el gol. Jugadón de Charlie Santillana. Perseguido por Astorga. El balón se marchará a córner. Y ahora veremos el primer gol de Santillana en primera división. Centra Aguilar. Tira Manolo Velázquez. Después de ese rechace. Ahí. Rechaza Bilbao, portero del Burgos y Santillana marca. Su primer gol con el Madrid y el primero en primera división. Esa.